Este domingo Vigastro camina en rosa y tu apoyo es fundamental. Séptima marcha solidaria contra el cáncer de mamá de Vigastro. Inscríbete del lunes 11 al sábado 16 en la sede de la Junta Local. Y por solo un euro participa de un fantástico sorteo de regalos donados por los comercios. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y invito... Este domingo a las 10 y media de la mañana en la Plaza del Ayuntamiento, súmate a la Asociación Española contra el Cáncer Junta Local de Vigastro. Súmate al Rosa.